Aproximadamente media hora después del incidente, llegó la unidad de Cruz Roca al primer auxilio, la directora de Bryan, la van a llamar, pero ella se ha ido con una camioneta color amarillo, que se sabe son mesas utilizadas para amanear sus camiones pesadas, y el doctor de la Unidad de Cruz Roca, y ya se ha ido con los elementos de comisión municipal, porque cuando alguien está en el momento de ser un médico de parte de su propista, pero está haciendo algún arrastramiento para poder más de los países. La unidad de con sus opciones será aprobada públicamente, a mi la de Cruz Roca se le logró derivar para actuar de la subicap justo aquí, y el doctor de la Unidad de Cruz Roca, y seguramente ser trasladado a un hospital, que se le trae a las unidades de la subicaporte, tratando de capturar más información del incidente que pueda ayudar a ubicar al paciente. Gracias. 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 Gracias.